a ver si ya está listo mi compañero ya está grabando vamos a programar este bonito tema y para toda la familia que siempre nos utiliza para mi carito la yala pues algo que bueno pues vamos a programar por aquí de la ley 7 a ver qué tal se escucha en esta tardecita para toda la familia para mi compadre y bueno pues nada más y a menos toda la familia yela ayala sánchez la tempita la bella que bueno por aquí vamos a programar un tema de estreno en esta tarde agradeciendo a mi compadre y a la víctima esta tempita que queremos dedicar para toda la bonita gente que sintoniza la tremenda en toda la sierra norte de puebla a la víctima disco estreno la tarde de hoy fuiste fuiste tú así se llama todo mundo fuiste tú fuiste tú fuiste tú fuiste tú escucha y si no estábamos perdidos mucho menos ausentes concentrados en la chamba aquí seguimos presente con la ronita de ronita de río tovar que bonito baila yo quiero bailar contigo vamos hasta brujulandia vamos a comernos queso fuiste tú fuiste tú fuiste tú Estamos en la parte final Hoy en esta tarde Tarde calurosa de jueves Hola gente que nos sintoniza Municipio de Hermenegildo de Galeana, Puebla Mis carnales de la pila La gente de Buenos Aires Por supuesto Todas las color de durazno De tela de Ocampo Todas las serranitas hermosas Escucha Fuiste tú La luz de mi alma va a rezar Y se pota la cumbia del sax Lo dice el profe Tengo sed Todo el mundo tiene sed Salud para la banda del Billy Arturo Cacharpo, Felipe La banda Soledad de la Bodega Lluvia de bronca Lluvia de bronca La ley 7 Enrique Fortunato Fue este tú Proxión de Sayala Que fácil fue tu caes Hoy en esta tarde La tempita la bella Siempre con el ritmo Encendió la luz Así se hizo ese nuevo Para tu conveniencia Para Marileti La Sandra Siempre frecuencia hoy en esta tardecita Siempre siguiendo la huella Siempre siguiendo la huella Nada más Si quieres insistir Fuiste tú Porque fuiste tú Porque fuiste tú condenada La ley 7 La ley 7 Último cachito Que se va Se va Se va Se va Ahí estaban mis compas De Coapancingo Gracias